Bueno, y hablando de panes, bueno, hemos estado hablando de panes hace poquito, ya llegó Araceli Barrera, también conocida como Arachuli Lachuspi. Mi querida Araceli, cuéntame ya, ¿cuál es tu pan sabroso, favorito a la hora de desayunar? Un pancito chabrochón, delichocho, que le metes y la hora no demora. ¿La tienes o no? Obviamente. Bueno, te escuchamos. Obviamente que mi pan favorito es el baguette, riquísimo, crocantito y bien grande, obviamente. Son las seis y cincuenta y cuatro de la mañana aquí en Radio Asis Rock and Pop 100.1 FM. Hoy martes trece. Dicen día de la mala suerte, pero no, obviamente que es muchísimo mejor escuchando música. Pero hoy es momento de mala sangre y la liga del sueño que suena aquí en Radio Asis Rock and Pop 100.1 FM. Radio Asis Rock and Pop 100.1 FM presenta el primer morning show informativo, cómico, musical, cultural, deportivo, gastronómico, sinvergüenza, degenerado, perdón, me emocioné. Ya, tranquilo, tranquilo. Empieza de nuevo. Tres, dos, uno, va. Radio Asis presenta a Daniel Marquina y su show, pan con mantequilla. ¿Están listos? Bueno, ¿cómo están todos? ¿Bien? Qué bueno. Segunda hora de pan con mantequilla. Como siempre, dándole los buenos días cada hora para la gente que está enganchada a este delicioso show. Ajá. Bueno. Sospechosas movidas en el Ministerio del Interior. ¿Qué ha pasado? Bueno, que a las nueve y media de la noche, son menos que me parece un chiste, está bien. El director de inteligencia de la Dijimín dio a conocer la remoción del coronel Harvey Colchado. Sí, el que trabajaba en Gótica, ese mismo, Harvey Colchado, como jefe de la división de búsqueda de la Dijimín. Y lo mantenía como coordinador del equipo especial de la policía de apoyo a la fiscalía. La fiscalía, obviamente, protestó porque Colchado se quedaba sin recursos humanos y logísticos para las diligencias que tenía que chambear, pues, ¿no? Esta madrugada, el ministro del Interior dejó sin efecto la orden del director del Dijimín y repuso en el cargo a Colchado. Y el nuevo presidente del Congreso es José Williams. ¿Por qué? Porque, bueno, con esta vaina que todo el mundo está hablando de la reina, ¿no? Todo el mundo está hablando de qué va a pasar con la monarquía inglesa. El Congreso dijo, bueno, si alguien tiene que ganar, tiene que ganar un Williams. Entonces, José Williams es el nuevo presidente del Congreso. La segunda vuelta le ganó 67 votos a su oponente Luis Aragón de AP. ¡Manya! Bueno, ya está. Ya está, ya tienen a Williams. Ya tienen a Harvey Colchado. ¿Qué más pueden esperar? Es una mezcla de el Reino Unido con Ciudad Gótica. Está en un país maravilloso. Bueno, lo importante, como dice el meme, lo importante es que tenemos salud. Son las 7 de la mañana con 12 minutos. Que de una vez pongamos la rica música de Paco en Mantequilla, Oliver Newton-John, Physical, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. ¿Qué pasó? ¿Apagón? Apagón. Ya, pues. El pan con mantequilla. El pan con mantequilla. Oasis. Hoy, martes 13. ¡Ay, Dios mío! Hoy día es un día de terror. Martes 13 de septiembre del 2022. Bueno, arrancamos con el Perú 21, que dice, el tiro le salió por la culata. Gobierno impulsó la salida de Camones, pero el pleno eligió al ex comando Chavín de Huántar, José Williams. Querían a alguien alineado con el oficialismo en la presidencia del Congreso. Ahora tienen al frente a un personaje de trayectoria. Dice el Perú 21 que parece que es hincha de Williams. Y ya el Perú 21 parece que, ¿cómo se llama? Que su, el hijo de Williams se cree en el Perú 21. No me sorprende, es de Avanza País, el trencito. Ah, el rico tren. Exacto. Que es el de, que es el de, el candidato pelón Hernando de Soto. El Orsoto. Claro, que estuvo bien metido en las elecciones. Luego, se arrancó como siempre. No se sabe dónde está ni él ni su pelada. No, no, o sea, vive una vida normal. Vive una vida tranquila, relajada. Porque su esposa es profesora de universidad. Son como esos personajes como Verónica Mendoza, que le interesa cuando las papas queman. Y de ahí cuando ya sigue el gobierno, le importa un joraca, se subía por todo el lado. Y de vez en cuando pica, llega. Pero Verónica sí intentó entrar con Castillo. Acá estoy, por si acaso. Sí, sí. Sí, pero ya también, en las anteriores también se presentó y cinco años desapareció. Ah, la Vero, claro. Claro, su técnica, pues. Y de vez en cuando que hay alguna cosa, dice, hola, acá estoy, miren cómo estoy, ¿ah? Sí, o Regia. Hola, ¿qué tal? Sí, sí. Igualito es el tío Hernando de Soto, con su cara de poto. A ver, ¿qué dice acá el trómedo? Dice, venganza contra la policía. Pedro Castillo le corta la cabeza a Coronel Harvey Colchado por allanar Palacio. Pero la fiscal Marita Barreto afirma que es un grave abuso de poder y obstrucción a la justicia. No solamente se va a busto, dice que hay una lista negra, una purga en Alianza Lima. Eso será más adelante con la doctora Araceli Barrera, la conocedora del mundo deportivo. Y si es negro, lo conoce más todavía. A ver, ¿qué tenemos acá? El Popular nos dice que hoy salen los alfajorcitos de miel. ¡Qué rico! De la gran Teresita Ocampo. Gracias, Teresita, por existir. ¿Qué seríamos de ti con Chapirónicas, el tío Hernando de Soto, el Castillo, sus primos, el tío William Harvey Colchado? La cuñada. La cuñada. Estaría destrozado. Pero luego voy a ti y veo tus alfajorcitos de miel y vuelvo a recuperar la sonrisa. Gracias, Techi. A ver, ¿qué tenemos acá? ¡Toma mientras! Eso lo pone el ojo. Chavín de Huantar comanda el Congreso. José William le ganó en repechaje al candidato de los niños. Y mientras tanto, lo que ya todos sabíamos, ¿no? Que el especial de JB y Álvarez la rompió en el rating el sábado. Obviamente. Gisela no lo vio nadie, dice. Ni la misma Gisela estaba viendo a Gisela. A ver, ¿qué nos pone La República? Keiko Fujimori seguirá siendo investigada por lavado de activos. Juez Zúñiga rechazó su recurso, así como de los otros investigados. Y cajas municipales ofrecerán tarjetas de crédito con tasas desde 22%. ¡Ajá! Esas fueron las informaciones de hoy. 23, perdón, 13 de septiembre, me adelanté un poco. 13 de septiembre del 2022. La hora no demora. Son las 7 de la mañana con 33. A ver, vamos a cerrar como se debe. Araceli, por favor, entregale al público la cotización del dólar. A ver, en Ocoña y la temperatura en Lima. La temperatura en Lima, inicio con la temperatura en Lima. Por supuesto. A ver, a ver, a ver. 14 grados. 14 grados. Por la zona norte, ya sea San Martín, Callao, está chispeando por acá en Chorrillos, un poquito también está chispeando, pero por la zona centro no. Ah, mira, qué buena. Pero sí está haciendo bastante frío. Cotización del dólar. Ahí sale. El dólar está. No sale. 3.84. Mancha. Este, bueno, este, gracias. Nosotros nos vamos, pero regresamos con más. Aquí. En Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Yo escucho. Pan con mantequilla. Y por supuesto con el mejor Rock and Pop. En Radio Oasis. Ahora que la pista está un poco jabonosa, necesito que salgan los reporteros a decirnos cómo está el tráfico en nuestro riquísimo, recordado y querido, Waze de Mantequilla. En Radio Oasis Rock and Pop, Waze de Mantequilla. Manda tu audio al 938-239-782 y cuéntame, ¿cómo está el tráfico? Waze de Mantequilla. Atención, 938-239-782, 938-239-782 es el número de nuestro WhatsApp. Y te lo damos para que tú te transformes en el reportero de este programa y con un corto audio nos informes cómo está el tráfico en todo Lima, ¿por qué no? En todo el mundo. Reporteros que tenemos en Suiza, reporteros que tenemos en Nueva York, reporteros que tenemos en Chongo y Ape, reporteros que tenemos en todas las partes del mundo. ¡Adelante! Buenos días, señor Martina. Buenos días, señorita Araceli. Un gusto, maestro. Costa Verde, rumbo a San Miguel. Está atorado. 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 Buen día, cuídense. Está triste, te das cuenta que está triste, está triste porque está atorado. No él, sino el tráfico. Buenos días, Marcuicla. Buenos días, Araceli. Estoy por la avenida de los triunfadores aquí en Chorrillos. ¡Los triunfadores! ¡Ese es! Por favor, ya no vengan, ya. Parece que todos han ganado. Todos triunfan. Están completos. Todo el mundo quiere pasar por los triunfadores, pues hermano, ¿entiende? ¿Quién no quiere pasar por una avenida que se llama Los Triunfadores? A partir de mañana yo iré por los triunfadores, de ahí me daré la vuelta para acá. A ver. Buenos días, mi estimado Marcuilas, Araceli. La chuli. Les saludo a su reportero Luchito Consueño. ¡Luchito! Sobre la avenida San Borja Norte. Uy, riquísima. A 300 metros del cruce con guardia civil. Por favor, no vengan, váyanse por otro lado. Acá estamos recontra llenos. Ya no hay pan, ya no hay desayuno. Por favor, por favor. Un abrazo, chicos. Chau, chau. Un abrazo. Por ahí es riquísimo. Por ahí vi mis padres en la rica San Borja Norte. Y no importa la hora, siempre está deliciosa la San Borja Norte. Si tú dices, ah, y quiero también algo más delicioso, la San Borja Sur. Quiero algo también de recontra riquísimo, Parque Norte. Pero quiero algo más riquísimo, Parque Sur. Guardia Civil. Guardia Civil. Esa zonaja siempre es delicious. Hola, chicos, buenos días. Estoy en Arenales para entrar a Javier Prado. Uy, no. Es un asco. Horrible. El semáforo dura 20 horas. Les diría, tómense a otras rutas, pero creo que no hay. Así que ya fue. Paciencia y buen humor. Reportó la chica 420. Buena, la 420. Bien ahí, ¿ah? Oye, ese cruce, como decía la Selly, el de tienes que esperar a veces que el semáforo cambie y a veces hay policía de tránsito, que es peor. Es peor. La virtud de la paciencia al nivel Dios. Porque de verdad, qué bestia. Ahí ya no debería haber, o sea, a veces pasa gente vendiendo cosas, ¿no? Los ambulantes y todo. Ahí te doy cuenta que te venden cosas distintas. Claro. Te venden cosas que ya con más tiempo puedes analizar, ¿no? Te venden para pintar. Sí, te venden, este, para pintar. Te venden ropa. Te venden ropa. Cositas para el carro también. Eso que pones para que no le dé el sol, ¿cómo se llama? Te preparan empanadas en vivo. Sale Pepe Lucho, el que come mucho, te prepara empanadas. Tu shawarma te hacen. Te hacen tu shawarma. A ver, ¿qué tenemos acá? Todo lima. ¿Por qué no? Buenos días, Marquiña. Acá reportándome de colonial. Tráfico intenso, no vengan. Tráfico intenso. Ajá, tráfico intenso, tráfico intenso. Ya salgo, amigo, ya salgan. Ya está. Hola, chicos, buenos días. Tráfico horrible en los Balos Gutiérrez. Solo porque hay un policía ahí que no sabe qué hacer. Por la pura le pagamos todos los peruanos. Informó Tagashi. Tagashi, escúchame, has llevado todo vento. Si eres esponja, tienes que tener tu loncherita, pero si no, ¿cómo? Oye, escúchame, más de una vez se ha comentado que, uno, no sabemos utilizar el óvalo. Exacto. O sea, los peruanos no estamos como que, sobre todo la gente de Lima acá, dice, no entiende cómo se usa el óvalo. O sea, ¿que me meto nomás? No, porque hay gente dando vuelta. Tienes que esperar. Ah, ya, ya. O sea, no es así como un carrusel que se mete tu carro y... No, hermano, no, no. No. Ah, ya, ya, ya. Y otra cosa loca es que es poco útil el óvalo. Sí. Es poco útil el óvalo, ¿no? Pero, en fin, no vamos acá a intentar dar clases de lo que no conocemos. Entonces, gracias a todos los reporteros que han salido, siendo las 8 de la mañana con 2 minutos. Les agradecemos a todos los que nos han dejado audios. Cada uno ya está recibiendo 10 céntimos, gracias a Yape. Y los que sí han salido al aire están recibiendo 20 céntimos. Así es, regalón a este programa. Regresamos con más aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Pan con Mantequilla. En Radio Oasis Rock and Pop. En Oasis Rock and Pop. Pan con Mantequilla presenta el bloque deportivo. Ustedes ya saben que aquí en Pan con Mantequilla siempre vamos a mezclar deportes con tecno. Obviamente. Y este bloque deportivo viene con todo. Primero, ayer arrancó la era reinoso. Empezaron a entrenar los convocados, tanto, digamos, los convocados oficiales como los convocados de la Liga 1. Exacto, los convocados invitados que van a estar dentro del universo. Los invocados. Y no, ayer entrenaron por la tarde, hoy continúan sus entrenamientos, 10 de la mañana van a entrenar, toda la semana van a entrenar. Y el domingo sale la selección a la una, no, a la una de la mañana, o sea. Jugamos contra México y luego. Contra El Salvador. En Estados Unidos. En United States. En United States of America. Ahí está. Ese es más o menos el itinerario de la selección de semana. Van a entrenar en Videna, turno 10 de la mañana. Y el día, un día de la semana va a entrenar doble horario, pero. Sí, obviamente que hay muchos convocados que juegan en la MLS y se sumarán allá, pues, ¿no? Nada sirve que venga. Ah, obvio. La gente dice, ¿por qué no ha venido? Porque vive en Estados Unidos, ve para qué va a venir. No, ya, la mayoría se suma ya. Sí, claro, claro. Y algunos también, desde Europa, es más fácil llegar a los Estados Unidos que venir de frente a Lima. Bueno, eso con la selección. Alianza en Lima, que no tiene técnico. Bueno, sí tiene. Tiene el Chicho. Es el Chicho Salas. Le mando un abrazo al Chicho Salas, buen tipo. Y ojo que el asistente va a ser este Aparicio. Coyi. Él. Coyi iba a decir. O Coichi. No, no, Coichi, no. Coichi todavía sí. No, todavía no. Y a Coyi, pues. Pero Coyi, Aparicio. Va a ser el comando técnico de Chicho Salas. Pero lo que está buscando, porque quienes van a poner la plata, el billete para que traiga un nuevo técnico, es el Fondo Blanque Azul. Pesados estos. ¿Qué es lo que quiere el Fondo Blanque Azul? Un técnico para terminar el año. ¿Pero por qué? ¿Por qué gastar? Sí. Si de repente el Chicho es la voz. ¿Te acuerdas que te dije que había uno en lista que había enviado su CV? Que era español, que era español. De la madre patria. Ya. Ya su CV ya pasó como para el 2023. ¡Hala! Entonces. ¿Y van a traer a uno, un argentino? Aparentemente, aparentemente un argentino que ya conoce el medio. Estuvo en Binacional, estuvo en Espor Huancayo. No, tu nombre una vez, ¿quién es? No, es el profesor Carlos Decio que trabaja muy bien. El profesor Carlos Decio. Sí, es bien chamba. O sea, trabaja bien. Ya, está bien. Porque hay técnicos, hay que decirlo, hay técnicos que todo lo hace el preparador físico. Como todo en la vida, hay gente más huevera, que más chambera, es así. Pero bueno, este. Probablemente. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver si llega Alianza Lima o no llega Alianza Lima. Lo cierto es que Alianza ahora tiene un técnico interino. Exacto. Que es el Chicho Salas, ex jugador de Alianza Lima. Sí. Y esperemos que le vaya bien los hinchas de Alianza como yo. Y era parte del comando técnico de Bustos también, estaba ahí. Sí, 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 sí. Pero lo que quiere el Fondo Blanco Azul, tus amigos del Fondo Blanco Azul, Daniel. Mis amigos, fuera acá. Es un técnico para terminar el año, eso es la verdad. Yo justo quiero reunirme con unos jeques catarís para hacer el fondo marquiniano, en donde ellos me van a dar su dinero y yo lo voy a saber administrar comprando el club de mis amores y manejando la finanza. Ellos no van a venderlo, o sea, no está en venta, van a decir. No tienes idea de lo que voy a sacar yo. No tienes idea. A ver, atención, hoy día, hoy día, sí, en la tarde, Champions League. Arranca todo con Liverpool, con el Ajax, partidazo. El Bayern Leverkusen contra el Atlético de Madrid. ¿Qué más, qué más? Tienes también el Porto contra el Club Brujas. En el grupo C está el Victoria Pilsen contra el Internacional de Milano. El Inter de Milano. Y a las 2 de la tarde, en el Allianz Arena, el Bayern de Múnich contra el Barcelona. ¿Se da el 8-2 de nuevo? No, ya no creo, ¿no? No creo, ahora se da 8-3. ¿Qué? No, perdón, ahora no creo, no creo. En otros partidos, el equipo francés del Marsella se enfrenta al Entranche Frankfurt. ¿Sabes qué significa Entranche en alemán? Entranche Unión. Entranche Frankfurt. Eso significa Unión. O sea, el Unión Guaral sería Entranche Guaral. El Sporting de Lisboa contra el Tottenham. Esos son los partidos de la Champions para hoy, martes 13. Ya tienen harta información deportiva, ya tienen un plan como para decirle a su jefe, jefe, ya que se me ha complicado el almuerzo, voy a llegar como a las 4 y ya te ves el partido del Barcelona. Hay una más. ¿Qué ha pasado? Lo de Bayron Castillo. Me muero. Ya han salido los audios donde el chico este dice, yo no nací en el 98, nací en el 95 o en el 90. La cosa es que ha dicho, o sea, en el audio revela que su fecha de nacimiento no es donde, no es lo que dice su partida de nacimiento y también ha revelado que no es ecuatoriano, sino que es colombiano. O sea, ¿qué fue con Ecuador? ¿Qué fue? ¿Se queda en el Mundial o se queda en el Mundial? Pero ya la FIFA lo ha llamado a declarar, o sea, esta semana y entre la otra semana tendría que decidir qué pasa con Bayron, ¿no? Yo creo que lo suspenden y ya está, o sea, Ecuador igualito va a ir al Mundial, no vamos a ir al Mundial. Ya salió el álbum, ya no sean pesados, no sean pesados. ¿Qué pasó ya? Pero igual hay cierta esperanza en la gente de Chile, ¿no? Exacto, otra vez. Otra vez. Qué pesados van a ser que un país por primera vez no vaya al Mundial tres veces. Entonces, regresamos con más aquí en Pan con Mantequilla por Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Ya volvemos. Pan con Mantequilla en Radio Oasis Rock and Pop. Atención, atención. ¿Por qué hemos puesto esta rica canción chocolatera? Porque hoy día es el Día Internacional del Chocolate. Ajá, ajá. Si bien el 7 de julio es el Día Mundial del Cacao, hoy, 13 de septiembre, es el Día Internacional del Chocolate. ¿Por qué? Te cuento. Fue instaurado en Francia. ¿En qué año? En el 95. En conmemoración al nacimiento del escritor inglés Roald Dahl. ¿Quién es este tío? El que escribió la célebre Charlie y la fábrica de chocolate. ¿En serio? En 1964. Willy Wonka, Willy Wonka. Claro, nosotros ya la vimos en el cine en el 71, los que están más viejos y los que están más jóvenes en el 2005 con Johnny Depp haciendo de Willy Wonka. Willy Wonka, Willy Wonka. Por eso se celebra hoy en conmemoración del nacimiento del escritor inglés Roald Dahl y Charlie y la fábrica de chocolate. A ver, regiones con más semillas de cacao en el mundo. A ver. México, Costa Rica, Colombia, Nicaragua, Perú, Salvador, Guatemala y Venezuela. Mira tú. Y ahora a ver si se parecen. ¿Cuáles son los países que más exportan e importan chocolate? No, creo que Perú esté ahí o sí. No. Alemania, Bélgica, Países Bajos, Polonia, Italia y España. Mira tú. Quiere decir que somos unos giles. Tenemos chocolate por las puras. Tenemos chocolate por la... ¿Cuáles son los países que más comen chocolate en el mundo? A ver, Estados Unidos. O sorpresa, Alemania también. Ya. El Reino Unido, Brasil, Suecia, Suiza y los Estados Unidos. Mira tú, ¿ah? Por eso hoy, Día Internacional de Chocolate, le vamos a dejar tarea para la casa a toda la gente que ama el pan con mantequilla. En realidad, hoy día se va a llamar pan con chocolate. Oye, qué rico. ¿Alguna vez has probado? Esto es solamente para chanchos, ¿ah? Un sublime dentro de un pan. Microondas. Uf. Microondas. Uf. Uf. Sale. Acuchu crach. Acuchu crach. Así suena cuando lo muerdes. Acuchu crach. Acuchu crach. Uf. Simplemente... Delicious. Sale hirviendo eso. Uf. Pero es delish. Obviamente tienes que esperar. Ahí te metes una quema de lengua. Ya me he pasado. Y ahí no puedes chapar, pues. Por chancho. Delicious. Te vas a desesperar, pues. Por el chocolatito, obviamente. Yo sé que a ti te encanta el chocolate. Pero es que es demasiado rico. Es adictivo. Es adictivo, claro, claro. Por eso está OPE con diferencia. La pregunta para ustedes, la pregunta para ustedes, que siempre están pegados a pan con mantequilla, al 938-239-782. 938-239-782 es, ¿en qué presentación te gusta más el chocolate? Me explico mejor. De repente dice, ¿sabes qué? Yo soy fan del chocolate, pero soy fan de los bombones de chocolate. Me vas a disculpar, pero a mí me encanta el chocolate, pero me gusta más el chocolate caliente en taza. Con marshmallows. Con marshmallows. Uy, tú sí eres enferma del chocolate, por mi madre. De repente, a mí me encanta el chocolate, pero me gusta más en forma de jugador de fútbol. No, perdón, disculpa. No, no, disculpa. ¿Existe? No, me he confundido. Ay, ya. Me he confundido. No te vale. Pero me gustan más las barritas de chocolate. Ya. Las barritas de chocolate. Ajá. Te colabora aquí con nosotros en Paco Mantequilla por Oasis, Rock and Pop. Atención, Mundo Asis. Espero sus audios. Espero sus mensajes. ¿Cómo te gusta a ti el chocolate? 938-239-782 y nos comentas. Tu ejemplo, Danielito. ¿A ti qué más te gusta más? Por ejemplo, a mí el chocolate me vuelve loco en torta de chocolate. Con... Solo torta de chocolate. Con fos. Eso sí. Sí, ya aprendí. No majar blanco en la torta de chocolate. Ay, Daniel. Sale acá basura. Esto se llama torta de chocolate. Tú arma tu torta que se llame torta de majar blanco y si te quieren, bacán. Pero no te sumes acá como gran vivo. Acá nadie te quiere. ¿Entiendes? Pero entonces con fos. Lárgate, majar blanco. Pero con fos. ¡Fuera de acá! Pero Daniel. Ya, sí, si quieres, fos es fos de chocolate, claro. Claro. Pero tiene que tener puro chocolate. Puro torta de chocolate. Como mi torta favorita, que siempre la menciono. Nunca me han regalado nada. Lo menciono de corazón. La gente de Vecchia. En reducto. Yo los menciono... En reducto. Mariel Benara. No has probado, Danielito. No has probado de Mariel Benara. Me vas a disculpar, pero... No has probado, Danielito. No, yo tengo ya Vecchia, número uno. De las mejorcitas a mí me parecen Mariel Benara. Ay, no. Ahí está. Está ahí. No, es más. Ha salido después en el... Ya la besó el diablo, ya. No. Porque tiene más jaro blanco. No, no. Una delincuenta. La señora Mariel Benara es una delincuenta. Ha salido en ese top 5. Ay, con ese top 5, ¿sabes qué hago? Me limpio el... No, ya. Bueno, entonces ustedes nos comentan al 938-239-782. ¿Cuál es la mejor presentación para comer chocolate? Les dejo esa tarea y regreso con más aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Ya volvemos. En pan con mantequilla. Manden sus audios al WhatsApp. 938-239-782. Palmas arriba, que arriba, que arriba, que rico, que rico. Párame esa música. No quiero escuchar más esa música. Quiero escuchar los audios de la gente para preguntarle cuál es la presentación que más le gusta del chocolate hoy. Día Internacional del Chocolate. Quiero que la gente se exprese. A ver. Aracherera, chuli, era marcuilas, torta de chocolate, bequia y Zimmerman en Miraflores. ¡Vos! ¡Ven, cagan la vida! ¡Guárdate aquí! Pan con mantequilla en Radio Oasis Rock and Pop. Buena. A ver, ¿qué tenemos acá? Otro audio más. Buenos días a todos. Excelente martes. Gloria Celeste. Bueno, a mí me encanta el chocolate en todas sus formas. ¡Ay, qué rico! Tanto en taza, me gusta comer el que es 70, 80% cacao, amo, en barrita, ¡ay, no! En todas las formas, había así por haber. Pan con mantequilla en Radio Oasis Rock and Pop. Ese es el supuestamente el chocolate más sano, ¿no? El que tiene mucho porcentaje de cacao es el que menos daño te haría, es lo que dicen los conocedores de la nutrición. A mí, la verdad, mi chocolate en presentación favorita es el... 70% de Chinchano. También, también. Esa es la segunda, esa es mi top dos. Ya. Mi top dos. Pero el top uno es, este... El primero, el ganador, es esa barrita de chocolate de la Ibérica. El color amarillo. Tiene como unos cereales adentro, como unas cosas así. Como suena como crunch, uff. A ver, otro audio más. Me encanta. Se busca oponente para jugar ping-pong. Acá atorado en el óvalo, Santa. Ay, ya. Agradecemos al que está jugando ping-pong en el tráfico. Buenos días, pan con mantequilla, el mejor chocolate, el que viene mezclado con sal de maras. Ahí la compré en Cusco. Saludos. Pan con mantequilla, en Radio Oasis Roca Pop. Ah, qué buena, qué buena. A ver, es que dice acá, los bombones de la Ibérica, sí son buenos. Esos que vienen como palitos doraditos. Esos son extraordinarios. Tienes que probar el amarillo de la Ibérica, en serio. Ya, tranquilo. Mejor que auspicio de la Ibérica. Hola, chicos. Daniel, Araceli, buenos días. A mí me gusta el helado en chocolate. Sin chantilly, mejor si tiene maní, con su barquillito. Y su cerecita en la punta. Nada tan reconfortante en invierno como un helado de chocolate. Tengo un espectacular martes. Pan con mantequilla, en Radio Oasis Roca Pop. Ajá, un heladito, rico, rico, rico. A ver, ¿cómo dice acá? El huevo kinder. El huevo kinder sí puede ser. Porque no sé si sea tan chocolate el huevo kinder, pero de repente tiene sabor a chocolate. Pero dice que su mamá lo traía de Alemania, dice. Así tu vieja lo traiga, no sé, desde el mismo Alemania. Una cosa es que haya productos de chocolate y otros de sabor a chocolate. Son totalmente distintas. Totalmente distintas. Hola, chicos, buenos días. Aquí yéndome a chambear. A mí el chocolate que más me gusta es uno que vendía, bueno, de la Corporación Acurio, Melate Chocolate. Uno que tenía nips de cacao, que es la corteza del cacao. Uf, buenísimo. Muy bueno. Ahí está. Pan con mantequilla, en Radio Oasis Roca Pop. Ya está. Le mando un saludo. Me dice, salúdame. Vamos a saludar al hombre. El que dice, a ver, ¿cómo se llama? Amigo de Radio Oasis. Un saludo para mi cumpleaños. Hoy día es cumpleaños de Carlitos. Feliz cumpleaños, Carlitos. Y nosotros regresamos con más aquí en Oasis Roca Pop 100.1 FM. Como siempre, las efemérides del Roca Pop se celebran como se tienen que celebrar en una emisora radial. Hoy día es cumpleaños de Peter Chetera. Hoy día es cumpleaños de mi tío Peter Chetera. Y también cumpleaños de André Echeverry, la vocalista, compositora y la líder de la agrupación bogotana Atercio Pelados. Entonces, para todos ustedes, lo que es cumpleaños de Peter, directamente desde la banda sonora de Karate Kid 2, ¿se acuerdan? En Okinawa, cuando vence Daniel San con el sonido del tambor al ponja. Bueno, viene Glory of Love y Pegadito, Florecita Roquera. Así celebramos aquí en Oasis Roca Pop 100.1 FM. Feliz cumpleaños, chicos. Pan con mantequilla en Radio Oasis Roca Pop. Llega al Oasis Farándula Mantequilla con Coqui del Perú. Por fin. Coqui, nuevo look, nueva semana. Me sacan martes. Oye, yo tenía la pepa caliente el lunes. Te hemos borrado hoy porque dijeron que no podías venir ayer porque recién estabas en resacas y resacas. Estuve en el matrimonio del año. Pero Coqui, mira, te has venido, yo aún te siento, no sé, un poco... Estuve en la boda del año, discúlpame. Y te lo digo con el taco. Pero la boda se siguió hasta ayer porque sí, no sé, y siento que estás con la misma ropa que ha sido la boda y con el mismo peinado, con el mismo look. Escúchame. Te has cambiado de look. Ese color te queda espectacular. Primero, escúchame algo. El hecho de que tú creas que estar elegante es algo de una boda es algo que te describe perfectamente a ti. Yo siempre estoy elegante. Siempre estoy en smoking. ¿Qué cosa crees? Yo nunca uso buzo. A ver, pero has venido... Tampoco pijama. Yo duermo en smoking. Claro que sí. Pero has venido con unos botines que no sé si te vas a la guerra o no sé qué. Por eso has venido con esos botines y con el look. Sin chazos. Pero estás bien con el gel arriba, con el pelo parado. Tengo que tener algo parado. Pero me gusta tu nuevo look. Negro con platinado te queda fascinante, radiante. A ti te encanta el platinado. Pero a ti te queda espectacular porque tú tienes estilo. Lo de ellos es de dos soles, tinte de dos soles. Lo tuyo es... Pero dejemos de hablar de mí, por favor, y hablemos de la boda del año. Se casó Ethel. Estuvimos ahí, estuve con Jaco, con Gachi, con toda la farándula ficha de Lima. ¿Tú crees que voy a estar parando con Cristian Domínguez? ¡Qué asco! Pero también fue Cristian Domínguez, se sacó el polo y bailó el gusano. ¿Cómo se mata el gusano? Se mata a Silvia. Te mató el gusano, dice Koki. Te subió al escenario y te mató el gusano. Yo estuve tomándome un champán con Richard Acuña. No. Con gente importante, por favor. No mientas, Koki, no mientas. El DJ era DJ y farromeque. No, a mí me han contado que fue DJ Luis. Ay, no importa quién ha sido el DJ y los días. Por favor, a mí no me importa. Pero escúchame, ¿cómo hiciste? Porque me han dicho que querías ir con unos botines, o sea, con tu smoking, obviamente, pero unos botines con taco. Pero era, este, pasto. Escúchame, yo le hice, la gente está hablando mucho del vestido de Gisela. Yo se lo hice. Ay, Koki. Yo se lo hice. Al propósito lo hiciste, ¿no? Ella me dijo que era XS, por eso le hice el vestido así, por eso le apretaba tanto. Con razón, usted tuvo que cambiar de vestido. Ay, pero ¿para qué me...? Eso es importante, chicas y chicos. Digan su talla, ¿cuál es el problema? Sean felices. Llegas y dices, ay, yo soy M, pero sí claramente eres XL. Ponte tu XS feliz. Ay, pero... ¿Por qué dices que en SM te gusta estar apretado? Ahí pareces un chorizo. Pero a veces les gusta, pues, así apretadito. Pero así no son las cosas. Te lo digo con el taco. Pero parecía la Frozen con tres panes con charrón, la Gisela entrando. Ay, parecía la Frozen que se había comido la... Sí. Ay, escúchame. Pero fuera de eso, todo estuvo fantástico. El catering de primera. Hubo este pan con chicharrón, camote y harto pan francés. Empanadas también hubo, creo. Eso fue el final. Y al final vinieron un bajadón. Vinieron dos carritos sangucheros y hicieron un montón de butifarras. Escúchame. Y al final, la hora loca, de primera. Pero estuvo Cris en domingos sacándose el polo y bailando Me mata el gusano. Eso es de primera, Coquino. No, pues, pero que... Escúchame. Yo pensé que iba a ir Shakira, ¿no? Escúchame, cuando tú sabes que tu compañero es un ordinario, ¿qué puedes esperar? No puedes esperar nada. Escúchame, imagínate el día que me case yo. Uy, no. Ya, pues, caballero, te tengo que invitar a ti, que eres ordinaria. ¿Cómo que a mí? Claro. Pero yo voy a ir bien vestida. Seguro vas a ir con tu sambo y con tu DJ. Y me vas a malograr la fiesta. No, al contrario, te da barato costos, pues, Coqui. Mirá, el sambo... Otra cosa es invitar al jefe de acá de Oasis, al italiano Giancarlo Kikisola. Eso sí tiene nivel. ¿Qué voy a estar invitando, pues, a Tabata, a Sirencas, a Fernandos? Pero, Irencas... ¡Por favor! Pero, Irencas te dan el amor. Yo tengo clase, tengo char. Pero si invitas a Sirenca, es como si invitaras a Nathalie Berti. ¡Por favor! O sea, no hay mucha diferencia. Ese es el surco viejo, Misia. ¿Cómo que no? Pero, Coqui, pues... ¡Gringa, Misia! Y te lo digo con el taco. Pero yo he sido a tu boda de dos soles cincuenta y he tocado la Yajaira con el short foforescente que siempre toca con sus tacos horrorosos en plataformas. No te soporto. ¿Sabes qué? Estoy en la misma línea que tu madre. No te soporto. No te soporto. Pero, Coqui... Te entiendo, Silvia. No, Coqui. Te entiendo perfectamente. O sea, ¿qué boda del año con Glamour va a ser esa que toca a Cristian Dominguez Calato y la Yajaira? Todo horrible. Con su short foforescente neón y sus tacos de plataforma amarillo. Estaba el tío George, el tío, este... Durmiendo. Porque fue a dormir. Se quedó dormido, parecía la bola 8. Sí. Se quedó dormido. A ver quién, a ver. Gente importante. Estuvo Natalie Portman. ¿Quién nos ha convertido? Estuvo Green Headward. Estuvo, este... Brunella Horna estuvo. Brunella. A mí sí me pareció que estaba bonito. O sea, el vestido que tuvo estaba bonito, medio liguita, moradito. Me gusta a mí la Brunella. Ese es tu ícono. ¿Cómo que mi ícono? La Brunella Horna. Eso es lo que quieres, conseguirte un sugar. Ah, claro. Ella estuvo primero con Renzo Costa, el dueño de las carteras, y ahora está con Richard Acuña, congresista. Pero tú estás de mal en peor. Estuviste con un pelotero y ahora estás con un... Se acabó este bloque. Ya no lo soporto más. Me tengo que ir a una radio con más charm. Con más elegancia. ¿Dónde voy? Te lo digo con el taco. Triple X te vas a ir. Por favor. Ya, Carlos, ¿estás listo? Ahí voy. ¡Ah! Ay, se lo llevó. Ya, 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 arránquense de una vez. Regresamos con más. Aquí en Pan con Mantequilla por Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Pan con Mantequilla en Radio Oasis Rock and Pop. Bueno, Araceli Barrera. Danielito Marquina. Herrera. Danielito Marquina Herrera. Somos primos. Somos primos. Mira, no lo sabíamos. Este, que tengas un gran martes y cuéntame más tardecito qué chocolatito te vas a empujar. Hoy día que es el Día Internacional del Chocolate. Uno, uno en barra. En barra. En barra de jabón. En barra de jabón. Ya está. Te voy a ver hoy, Danielito. ¿Vas a ver hoy día mi programa? Sí. De televisión por cable. Por tu polerita. Espero que salas con esa polerita porque yo veo y no estás con esa polerita, cambio. Ay, gracias. Qué amable. Señores, nos vamos. Nos vamos. Eh, se viene. Ah, qué buena. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? De Diego Berti. O la chamba que hizo el gran madueño. Buena. Buena, buena. Bueno, lo dejamos con eso. Se quedan con búfalo en el oasis. Y más. Mañana nos encontramos a las seis, como siempre. En oasis rock and pop, cien punto uno FM. Chau, hijitos. Ya todos disfrutaron de este riquísimo pan con mantequilla. Los que no, tienen una nueva oportunidad mañana. Un potencial y regreso. Esto fue pan con mantequilla. Y solo por la número uno. Radio oasis rock and pop, cien punto uno FM.